La obra es el testimonio del compromiso de Udalsova con las estrategias formales del cubismo que estudió en París. Por ejemplo, la representación de objetos y espacios con planos fragmentados, la inclusión de letras y la articulación a través de fuertes contrastes de luz y sombra. La pintura también se relaciona temáticamente con los intereses de los cubistas. Sin embargo, el dinamismo de los planos de Udalsova y las líneas paralelas distribuidas rímicamente, así como el tema, una escena cotidiana, diferencian esta obra del trabajo de sus colegas cubistas. Gracias por ver el video.